¡Muy buenos días compañeros! Soy Darmogs y les he venido a un nuevo episodio de Pokémon Misterio ¡Muy buen marvelo! Recordémonos, encontramos dentro de la base del Tinacuad No puedo salir, no puedo curar Me estoy haciendo muchos combates Me habéis dicho que hay sitios específicos para curar Pero solo puedes curar una vez Y esto es bastante complicado porque fijaros como vamos ya Es que fijaros como vamos Tenemos a Ryazense y tenemos a Max muy tocado y a Krasto Pero es que encima Ryazense que es el que más confío Me estoy quedando sin PP Porque me queda uno de Zoom Me quedan dos Y Viento Plata me quedan dos Y no sé si me han dado Es que no lo sé No sé si tengo para reponer PP ¿Es elisires o algo de esto? Es que no lo sé pero ojalá que tenga En serio Dime que... ¡Vale! Tengo elisires Restaura 10 PP Todos los movimientos aprendidos ¡Vale! 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 Esto vamos a tener que gastarlo Vamos a tener que gastarlo Restaura un máximo de 10 PP De ataque que elijas Vale No tengo para recuperar todos Calmeros, calmeros, calmeros ¿Cuáles son las hiperpociones? No Vale Vamos a tener que gastar Los elisires Por lo menos en Ryazense Para poder continuar Es que si no esto va a ser muy complicado Vale Vamos a cambiar Y... Vamos para allá Aquí no avanzarás Continuamos A ver Vamos para allá A ver ¿Qué nos depara esta lucha? Vale 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 Tres No está mal Vale Un chatot Lo primero que vamos a hacer Es dormirlo A ver Sonífero Y voy a recuperar todo No falles Ah, digo No me falles Por favor Si llega a fallar Ya es que me la haría Y bien Vale Recuperamos todos los ataques De Ryazense Es que necesito Los de zumbido Y eso Vamos a utilizar Si voy a utilizar Los elixires Voy a utilizar Elixir Y a Ryazense Completamente Restaurado Y ahora si Vamos a atacar Vale Si he dormido Perfecto Cambiamos de Pokémon Vale Vamos Los demás No se comandan La verdad Chopped es el que mejor Tengo ahora mismo No se Se tendrá que recuperar Algunos A ver A ver A ver Vale Vale Vamos a ver Vamos a ver Chop ¿Cómo estás tú? ¿Cómo estás? Para atacar A ver Peleamos Avalancha Vale Avalancha Me quedan pocas Vale Métela Avalancha Vamos a ver Contra este Chato Genial De primera Vale Bien Vale Vamos para allá A ver Cambiar de Pokémon ¿Quieres cambiar de Pokémon? Venga No Escadrille Vale Vale Está en nivel 80 Es que no sé Avalancha De nuevo Venga Le pedimos una avalancha Y Vale 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 Taladradora Maldita sea Que tiene taladradora A ver ¿Qué le puedo hacer? Si le meto un cabeza A ver A ver Garra Dragón Vamos Vale Escadrille Debilitado Genial Vamos bien Vamos bien Vamos bien Vale Si si Voy a cambiar Está Chomp Tocado Y no quiero problemas ¿Quién sacamos? ¿Quién sacamos? Vale Vamos a seguir Con la refense Vamos a ir Cuidándonos En salud Y Venga Vamos Vale Sonífero Y le metemos Tumbido Vale Tarda mucho En hacer Tumbido Y es que Me creo Que fallo Me creo Que fallo Maldita sea Vale Vamos a meterle Tumbido Vamos Peleamos Le metemos Tumbido El problema Es que Claro No puedo curar Fuera de De combate Una de las reglas Del bloque Bastante Se ha despertado Ya Maldita sea Granizo Vale 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 Que yo Que he empezado A granizar Esto no me gusta Vale Ardefense A ver Vale No me quita mucho Pero vamos otra vez Con el sonífero Vale Bien Vamos 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 a poner Vamos a poner El sigue dormitín Nada O es que tiene habilidad Para despertar Si no me he dado cuenta Vale Maldita sea Con leer La pedra del granizo Eh A ver Venga Ha fundido No quiero problemas No voy a quedar A nada A ver No se despierta No Si sigue dormido Vale Sigue dormido Perfecto Venga Vale Le vamos a meter El psicorrayo Cuidado Cuidado Que no me gustan pelos Psicorrayo Que creo que Le da suficiente Para cargarse a Degu Vale Vale Tenía tres Así que Vamos bien Vamos bien Vale Vale Vencido Si Si que venceréis Al final Maldita sea A ver Vale Pura suerte Principiante Me va a costar Me va a costar Vamos a tener que hacer Bastante estrategia Para llegar hasta allí Vale Aquí hay otra más Y si no me miras No me mire Déjame pasar Vale Lo malo es que nos saquen Cinco o seis Eso si que va a ser un problema Vale Marta A ver 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 Vale Tres De nuevo Chinchout Vale Este no está nada mal Incluso puede que me lo cargue de un zumbido A ver A ver si me lo cargo de un zumbido Vamos Maldita sea Vale Le he bajado la defensa Acuaro Ahí está Vale Y encima falla Se hace acuaro Y encima falla Así con rayo Vale Venga Hay que mantener Soníferos Hay que guardar Soníferos Por si acaso A ver A ver Que más Que más Que más Que más Quieres cambiar De Pokémon Venga Continuamos Kingler Vale Kingler puede ser peligroso Sonífero Vale Bien Y voy a cambiar De Pokémon Vale Venga Vamos a cambiar De Pokémon Y conmigo Cambiar de Pokémon Venga 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 Vamos a ver A ver Voy con Noelia Vale Vale No sé si curar Algunos de los Pokémon En serio Pasa que me he dicho Que hay zonas Pero a ver si llega alguna A ver si llega alguna zona Vale Vamos para allá Venga También podría haber subido Mis Pokémon de niveles Tengo bastantes caramelos Podría haberlo puesto A niveles 95 todos Por si acaso Y por lo menos Los golpes que le dé Son más fuertes Aunque fijaros De un lanzallamas Se carga Kingler Vale A ver Vale Venga Voy a mantener a Noelia Mantenemos a Noelia Kindra Peligroso Kindra Lanzallamas Peligroso Kindra Me puede hacer muchísimo daño Vale Hidrocomba Lo falla Lanzallamas Uff Creí que lo fallaba En serio Creí que lo fallaba Continuamos Vale Vale Ya está Ya está Ya está Dos vencidos Vamos que Lanzallamas Dos Vale Que sí Que sí Que sí Que dice Que son suerte Pero que no Que no Que hay que estar aquí Y hay que hacerlo Vamos a ver Vale Esto es largo Es que hay otro Madre mía Es que no hay No hay espacio No hay espacio Para que no nos venzan Vamos con otro A ver ¿Cuántos tienes? Por favor Tres solo Bien Tres solo Altario Madre mía Cuidado con un Altaria Cuidado con un Altaria Este sí que Gasta Sonífero Vale Gastamos Sonífero Bien 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 Es que creo Que con Zumbido No le voy a quitar nada Es que creo Que con Zumbido No le quito nada A ver Le metemos un Zumbido Uff Y tú te despiertes Vale Le bajo la defensa Bien Vale Sigue dormido Bien 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 Le he bajado la defensa Le he bajado la defensa Vamos con Zumbido Vamos Ahí Crítico Le bajas la defensa Y encima Le haces un Crítico Bien Vale No quiero cambiar A ver Parece que tiene Pokémon fuerte Escuva Vale Eh Voy a meter un Zumbido Pero Bien Cambio de Pokémon Están subiendo los niveles Está nivel 82 Vale Y ahora cambio de Pokémon Deja Déjame cambiar de Pokémon Cambiamos de Pokémon Vamos a sacar a Chum Debería curar En serio Además de haber restaurado Los pepizas de Riacen Se debería curar Se despierta Maldita sea Psíquico encima Va Me ha bajado la defensa No me fastidies A ver Avalancha Vamos Dime que de un golpe Te lo cargas Dime 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 Jambega Vale Jambega Creo que es más rápido Solnífero Vale Ahí está Es que encima Va subiendo el ataque Bien Vamos a por él Viento plata A ver Cuánto le quito Viento plata Bájale la defensa Ah No le he bajado la defensa Viento plata Venga No ha sido un crítico Maldita sea Vale No pasa nada No pasa nada Le metemos Psicorayo Psicorayo Y Jambega Debilitado Jambega debilitado Vale Otra para casa Otra que se va para casa Genial 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 Se va para casa Vale A ver A ver A ver A ver si seguimos para adelante Vale Bien Bien Por aquí Por aquí Y ahí hay otro más Que ataca Y Vamos a ver Que tiene este A ver Que tienes Que narices Es lo que tienes Vamos a ver Vamos a ver A ver A ver A ver A ver Tres De nuevo Kingler Vale Kingler puede ser peligroso Voy a meterle El sonífero Vale Y es hora Recuperar Pokémon Es hora De recuperar Pokémon Vale Ahí está Dormido Bien Venga Vamos con Mochila Mochila Vale Eh No, no Máxima porción Dejaros de tontería Vamos a meterle Máxima porción A Chon Para recuperarlo Bien Vale Sigue dormido Sigue dormido Sigue dormido Bien Vale Le metemos Otro Máxima porción Y recuperamos A Crasto Crasto también Recuperado Vale Sigue dormido Se va a despertar Lo estoy viendo Que se va a despertar Pero voy a recuperar Al último Pokémon Recuperamos a Max Vamos con Max Bien Y Sigue dormido Increíble Vale Vamos a atacar Peleamos Y Zumbido Le metemos Zumbido Venga Casi Y sigue dormido Oh Qué suerte No se ha dejado curar A todos No No quería hacer Zumbido Maldita Se ha perdido Un zumbido He ido rápido Dando la tecla Y he perdido Un zumbido Aquí Vale A ver Vale No No cambio Mantengo Riesense Que lo da Esto es peligroso Zornífero Vale Y vamos a cambiar De Pokémon Vale Es hora de cambiar De Pokémon Venga No te despiertes Cambiamos de Pokémon Y sacamos a Crasto Vamos Crasto Confío en ti Confío en ti Crasto Se despertó Maldita sea Danza Espada Se sube el ataque Uh Peligroso Peligroso Se sube el ataque Peleamos Eh Hoja aguda Metele un buen Hoja aguda Ahí Martillazo Mierda Uh Ha aguantado Hoja aguda Creí que no aguantaba En serio Con lo que se había subido Creí que no aguantaba Un martillazo Madre mía Vale Y eso que lo acabo de recuperar Cuidado Que lo acabamos de recuperar A Crasto Y vamos a cambiar De Pokémon Sí Cambiamos Acabo de recuperar A Crasto Y ya me lo han quedado Así Es que esto es increíble Tijeri Vale Eh Somnífero Vale Un buen somnífero Ahí Perfecto Bien Cambiamos Cambiamos De Pokémon Eh Sí Vamos con Noelia Vamos con Noelia Sigue todo el mundo Vamos Vamos Peleamos Eh Me estoy quedando sin ataques Otra vez Vale Vamos a ver ¿Cuánto le quitas? Madre mía Golpe crítico de Noelia Que no se quiere quedar atrás Vale Ya está Vencido Vale 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 Vamos a ver si cambiamos ya A ver si volve Cambiamos ya algún sitio más Vamos A ver si hay unas escaleras ya por aquí o algo Y cambiamos de planta No Es que todavía está esto de ahí arriba Madre mía cuántos hay por favor ¿Con cuántos hay que luchar? No sé con cuántos hay que luchar Pero esto es una pasada A ver Vale 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 Tres De nuevo Chinchou Vale Chinchou Bien Porque Hacemos un minífero Vale Perfecto Y Vamos a por Chinchou Venga 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 Peleamos Uff Zumbido Vamos Venga De un golpe Casi pero no Creo que iba a ser de un golpe Madre mía Ardiacen se va por 96 de nivel Cuidado Cuidado Que es mis Pokémon Que más nivel tiene ahora mismo Además que ha aguantado Lo que es el bloque Bastante bien Vamos a tocar madera por si acaso Pero está aguantando bastante bien No, no cambio Kingler Vale Peleamos Sonífero No falles Bien Y vamos a recuperar los ataques de sonífero Vamos a recuperar los ataques de sonífero Vale Mochila ¿Dónde estás? En Ishi De todo No, no, no Éter Vale Vamos con Éter Ardiacen se Y a sonífero Y me pongo 10 soníferos más Vale Vale Sigue dormido Bien Vale Metemos Zumbido Vamos Casi Pero sigue dormido Vale Toca Psicorayo Y Vale Kingler debilitado Genial Vamos bien Vamos bien Vale Ardiacen se Nivel 97 ¿Quieres cambiar de Pokémon? Mira, no, no cambio Kindra Vale Kindra Somífero Vale Dormido Vamos a cambiar de Pokémon Vale Ahí está Sí Perfecto Vamos Cambio de Pokémon Y Vamos con Max Voy con Max A ver 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 Sigue dormido Ahí está Vale A ver ¿Qué le metemos? Un terremoto ¿No? Vale A ver Terremoto Vamos Vamos con Terremoto Vamos Casi Cuerpo pesado Vamos con cuerpo pesado Vamos Imposible que aguante Como ha aguantado Maldita sea Terro temblor Menos mal que sigue dormido Menos mal que sigue dormido Vamos Vale Kindra debilitado Genial Vale Vale Otra vencida Otra nueva vencida Continuamos Vale A ver Cuando me queda para otras escaleras Vale Hay aquí otro Hay otro arriba Madre mía Aquí hay muchísima gente ¿Cómo se les ha ocurrido Metir tanto Y no dejar salir a curar? Es que es una pasada Vale Con razón te dieron Tantas cosas curativas Y demás Y Máximo Revivir Máximo Revivir Tenemos una barbaridad de ello Y yo creo que está diseñado Para justamente aquí Vale Górevis Bien Y Sornífero Vamos Dormido Cambiamos de Pokémon ahora Vamos 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 Cambio de Pokémon Cambio de Pokémon Con Noelia Vamos con Noelia A ver A ver Vamos 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 Dormido Sí Sigue dormido Bien A ver Más gente aquí Pelea Lanza llamas Vamos Con un lanzallamas A ver Casi Pero sigue dormido Pelea Pelea Vamos con un gancho alto Buf Creí que me había fallado En serio Creí que había fallado Vale Vale La recién se gana Mil Bien Quieres cambiar De Pokémon Sí 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 Vamos Vamos No podemos perder Pokémon aquí No podemos perder Pokémon aquí Vale Un tile Vale Es que tiene las Tiene a todos ¿O cómo va esto? Porque este Y esta es la evolución Pero ¿Quién tendría de tercero entonces? No sé quién sería el tercero Vale Cambio de Pokémon Es hora de sacar a Chum Vamos Con Chum Venga Vamos 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 Podemos hacerlo Podemos hacerlo Pelea Avalancha Vamos Bien Sigue dormido Perfecto Peleamos Triturar Venga Tiene que Sí Aguantado Maldita Si aguanta El triturar Es que aguanta El triturar Y esto es una pasada Vale Junta El debilitado Genial Le queda uno A ver Le queda un Pokémon No tengo avalancha Solo me queda un avalancha Y si lo fallo Es que he dado Shot Muy tocado ahí En el globo Aluminio Vale Tiene el mismo Que yo Sonífero Vale Le metemos Sonífero Este está A nivel 90 No Sí Nivel 90 Este ha subido Ya bastante Peleamos Y mi último Zumbido Vamos Creí que le iba a hacer Más daño En serio Creí que le iba a hacer Más daño Se corra yo Tiene bastante Defensa especial Y se despertó Viento plata Tiene el viento plata Cuidado Tiene el viento plata Voy a hacerle yo El viento plata Venga Vamos todos Con el viento plata Ida y vuelta También lo tengo yo Vale Peleamos Le metemos un psicorrayo Ida y vuelta Está bugueado Porque no se va el Pokémon En este caso No puede irse Porque es el último Pero yo también lo tengo Y no sale Vale 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 A ver Sé que por lo menos Queda otro arriba A ver A ver Bien A ver Sé que por lo menos Queda otro arriba Vale No hay nada No hay nada Madre mía Cuidado A ver Vale Con que de aquí no avanzo No Ya veremos Ya veremos A ver A ver A ver A ver Y Tres Vale 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 Segurífero Bien Es hora de curar Arryacense Así que venga Vamos a curar Arryacense Vale Mochila Más emoración Para Arryacense Y Arryacense Recuperado del todo Vale Sigue dormido No sé si puedo O con Psicorrayo A lo mejor No le hago demasiado daño Vale Le hago daño Le hago daño Vamos otra vez Vamos otra vez Que le hacemos raño Con Psicorrayo Vamos Un Psicorrayo más Y nos cargamos A Kingler Vamos Psicorrayo Vale Kingler Debilitado Genial Vale Lo cambio Kraudau Maldita sea Somnífero Vale 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 Hay que cambiar Hay que cambiar De Pokémon A ver Cambio de Pokémon Voy con Chop Vamos con Chop A ver Que tal Se nos da Vamos 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 Venga Peleamos Vamos con mi última avalancha Y la fallo Mi última avalancha Y la fallo Menos mal Que no se ha despertado todavía Menos mal Que aún no se ha despertado Vamos con Triturar Vamos Bien Se ha despertado Y tiene Triturar También hace daño Su Triturar Cuidado Cuidado Que también hace daño Su Triturar Vero Ahí está Chom Se lo carga Vale Le queda un Pokémon Vale Le queda un Pokémon Un Pokémon Vamos Ardiacense ¿Cuál le queda? ¿Cuál le queda? Octigeri Vale Esto creo que ya me los han sacado ¿No? Vale Sonífero Le pedimos un Sonífero Muy bien A ver Ardiacense Este es tuyo Viento Plata Vamos Vale Se despertó Doble rayo Aguanta Ardiacense Vale Aguantamos bien Viento Plata Vamos Aguanta Ardiacense A negar No os vayas Vaya Vaya Bien Vale Y si con rayo Y acabamos con Optigeri Vale Optigeri Debilitado Y está vencida También No sé cuántos quedan En serio En serio No sé cuántos quedan Pero me está igoendo un poco Vamos a ver Qué más hay por aquí Hay otro más ahí Cuidado Que es que hay otro más ahí Hay uno más Por lo menos ¡Ah! Escaleras Vale Vamos a por este Y subo escaleras A ver dónde los lleva A ver A ver A ver Vamos a ver Venga Concentrémonos Tres Vale Gorebis Vale Son los Gorebis Son los Gorebis Son los Gorebis Sonífero Vamos Vamos Peleamos Peleamos Psicorrayo Vamos Bien Sigue dormido Vamos Psicorrayo Vamos Venga Sigue dormido Genial Vamos Otro Psicorrayo Métale Otro Psicorrayo Métale Otro Psicorrayo Gorebis Debilitado Bien Me sacará el otro Y después Al mío Tienes que cambiar De Pokémon Cambiamos No, no, no Cambio Qué narices Que los tengo tocados Huntile Peleamos Sonífero Bien Perfecto A ver Ahí Sigue dormido Perfecto Cambio de Pokémon Noelia Vamos con Noelia A ver A ver A ver Hemos luchado Con unos pocos Hay muchísimos Aquí Y esta es la segunda Planta No sé si habrá Más plantas La tenemos en lanzallamas No sé si Llegaremos a algún lado O hay más plantas Todavía Es que no lo sé Vale Sigue dormido Bien A ver No quiero perder Más Así que me damos Un gancho alto Vale Gancho alto Y junta El debilitado Y nos va a sacar El mismo que el nuestro Si tiene los mismos Que tenía los otros Vale Cambiamos Y Gastamos ya Los soníferos Que tenemos A ver Vale Ahí está El aluminio Justamente Y nivel 90 Sonífero Bien Bien No fallo No falla Pero es mal que no falla Vale Sigue dormido Es hora de cambiar De Pokémon Vale Cambiamos De Pokémon Y sacamos a Max Vamos con Max Vamos con Max Se ha despertado ya Maldita sea A negar Uah Falló 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 Pero está despierto Terremoto Vale Viento Plata Eso me hace daño Menos Del que esperaba Pero me hace daño Y Tiene poca defensa Tiene poca defensa Ahí está Le mete botón Terremoto No me quiero problemas Y de vuelta Vamos Terremoto Aluminión Debilitado Vale Vamos a las escaleras Esas a ver Que hay ahí A ver si llegamos Ya a algún sitio Porque esto es complicadísimo Madre mía No hay sitio para curar No puedo regresar A curar un centro Pokémon Ni nada Y esto no hace más Que subir y subir Oye ¿Se puede hacer surf? Digo A lo mejor se puede hacer surf Y puedo atacar Y estoy haciendo el tonto Vale Pero no A ver Subo escaleras Y Uff A ver Vale 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 Y Combate Combate aquí Combate allí Vale Nos quedamos en las escaleras Casi 30 minutos Y solo me he recorrido Una planta Luchando Madre mía A ver Vale Estamos en problemas ¿Por qué he metido la pata? Porque me he quedado Sin soníferos En Arriacense ¿Verdad? ¿Verdad que me he quedado Sin soníferos? He gastado cuando No tenía que haberlos gastado Muy mal Lo he hecho Muy muy mal Voy sin soníferos Para Arriacense Uff Que mal Que mal lo he hecho Tengo que curar Cuando me queda uno Tengo que curar Cuando me queda uno Maldita sea Bueno Nos quedamos por aquí Y veremos como lo hago ahora Que no tengo soníferos Y es bastante complicado Bueno chicos Espero que os haya gustado el episodio Ya sabéis Dejadme like Comentarios Lo que queráis Suscribiros a mi canal Si habéis hecho Para no perderos nada Y espero veros en el siguiente episodio Hasta luego Los próximos videos ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!